Un joven de 22 años fue secuestrado en Kumandá, provincia del Chimborazo. Permaneció 12 días retenidos. Miembros del GID de la UNAS aseguraban su liberación. Su madre cuenta cuál fue el calvario que vivió durante los días en que su hijo permaneció secuestrado. Audios, grababan fotos de él, así como usted escribe, amarrado, tapado, que él habla, lo que ellos decían que vivían. ¿Qué decían, mamá? Colabora con ellos porque les van a matar. Hola, papá. Hoy día es sábado, 22, papá. Son las 4 y 44. Yo estoy bien, estoy vivo, papá. No me he muerto, no me ha pasado nada, papá. Por favor, ayúdame. Ya, tranquilo, ya. Vamos, Juan Carlos. Estás con la UNAS, hermano, con la UNAS. Juan Diego, Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego. Mira la cámara. Mira la cámara. Juan Diego Saltos, la Policía Nacional, a través de la UNAS del GID, te hemos devuelto lo más precioso que tienes después de la vida, tu libertad. Bienvenido a la libertad. Goza de esta nueva oportunidad que te da la vida. Quiero agradecer a Dios, primero, por estar aquí presente. Quiero agradecer a los comunes que hacen un trabajo muy duro, con mucha valentía, muy riesgoso. Y gracias a ellos estoy aquí presente. Un trabajo muy perfecto que ellos realizaron. Y gracias a la Policía, al GID, que apoyaron. En todo momento, nunca me dejaron solo, nunca me sentí solo. La policía logró la presión de cuatro individuos. Dos de ellos registran antecedentes penales. También decomisó cuatro armas de fuego y dos celulares. Reportó para ustedes Ani Bazán. Esto es Extra Digital. Gracias. 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 Gracias.